Buenas noches, Salva. Pues estamos aquí en la víspera de un ultratrail más, ¿no? Sí, un ultratrail inesperado porque son de estas cosas que no te esperas, pero bueno, la vida es así, no se pueden hacer planes porque te surgen cuando menos los peras. Bueno, la verdad es que mañana nos esperan 93 kilómetros con un desnivel positivo de 3.800 en el GR10 Extreme, pero el historial que tú tienes en temas ultras y de larga distancia es impresionante. ¿Hay alguna carrera que te haya llamado especialmente la atención en los últimos años de ultras por ahí? Porque tú tienes de todo tipo y variedad. Sí, bueno, la verdad es que parece que nunca vas a hacer la más dura, la de que están haciéndose carreras cada vez un poco buscando el límite. Y bueno, sí que me han sorprendido varias carreras. Estaban las organizaciones, creo que también se les ha ido un poco la pinza, por decirlo de alguna manera, y están buscando casi un poco ya la locura o no sé cómo explicarlo. Conoce que como carrera ahora mismo de las que tienen una dosis altísima de adrenalina, pues era el Tour de Jans. El Tour de Jans es una carrera que se sale de todo lo inimaginable. Y una última que he hecho que fue un poco medio carrera-aventura como fue la del Dolpo. Eso son buscar límites, ya llevas un poco el cuerpo a un límite que no es apto, digamos, ya para mucha gente. Son carreras muy, muy extremas. Y sin embargo, un tío duro, de verdad, como tú, porque en el Tour de Jans, por ejemplo, hiciste un carrerón, está enamorado de pruebas que no son necesariamente las contra más duras mejor, porque la travesera de Picos y tú tenéis una bonita historia también. Y son 80 kilómetros, si no me equivoco. Sí, pero la travesera, para mí, es la carrera más dura de España. Ahora mismo, aunque no sea la más larga, el desnivel y el tramo tan técnico que tiene y tan largo, la hacen de las más duras. De hecho, ahí están los tiempos. Una carrera de 70-75 kilómetros no se baja de 12 horas. Lo cual ya te puedes hacer una idea de cómo es. Es decir, aquí, supuestamente, si la carrera se te da bien, que son 93 kilómetros, en 9 horas y media se puede hacer. Se puede hacer una comparación de hasta qué punto llega la dureza de la travesera de Picos. Además de correr por el monte, tú también le pegas a muchas más cosas en montaña. Por ejemplo, el esquí de montaña y tal. ¿Qué es lo que te da, en general, la montaña que no te dé correr por asfalto? Bueno, yo empecé corriendo asfalto porque cuando yo empecé no había este tipo de pruebas. Puedo, digamos, sentirme orgulloso de ser, digamos, el pionero en este tipo de pruebas. He visto toda la evolución que han tenido las carreras de montaña. Y, bueno, es increíble el boom que ha tenido. Entonces, ¿qué tiene la montaña? Eso casi es algo tan personal. Cada uno ve en la montaña una forma. Para mí es una filosofía de vida. Es decir, es algo que no lo encontraba, digamos, en el asfalto. Y el asfalto no es que no me gustara o que no me guste, pero la montaña es muy diferente. O sea, tiene otra cosa. Tiene esa sensación a veces de riesgo que lo ponemos nosotros, no lo ponen en la montaña. Es decir, nosotros es lo que buscamos. También es verdad que es lo que lo buscas porque a veces estás buscando esa sensación de decir mira, estoy vivo y esto me hace sentir vivo. Por eso es por lo que nos metemos en este tipo de deporte y buscamos estas pruebas también que te pongan al límite. Y creo que la temporada que viene ya por fin pasas de infantiles a juveniles. ¿Qué ilusiones tienes para la temporada que viene? ¿Algún reto en particular o algo? Sí, siempre, siempre tienes retos. Siempre, sí. Es algo que a veces vas pensando y digo, bueno, mira, ya va siendo hora. Ya tengo las 50 tatoes prácticamente y va siendo un poco hora de decir mira, siéntate, relájate, pero es imposible. Es imposible. Retos, sí, tengo bastantes. Ya tengo varios, sobre todo el año pasado me suspendieron una prueba en Rusia, la del World Race y este año parece ser que la van a hacer. Entonces sí que tengo intención de hacerla este año. Quería hacer otra en Jordania también, en el desierto, en Brasil. Aparte hay un poco algunas clásicas que tengo aquí como la ronda del CIMS en Andorra. Tener sí que tengo... Sí, todas las carreras cómodas y accesibles. Bastante cómodas. ¿Cómo lo haces para seguir manteniendo un nivel tan alto y consistente y siendo un tío independiente? A ver, que tú, y sabemos, tú tienes una filosofía que prime las ilusiones que tienes en determinado momento, en vez de ceñirte por ejemplo al calendario de Sky Running de la ISF o al calendario de un sponsor. ¿Cómo puedes hacerlo? Yo lo veo muy fácil. Es decir, cada persona tiene que buscar algo en la vida que le guste, algo más que le guste. Que lo viva con pasión. Es decir, si no tienes pasión en algo, pues dedícate a otra cosa. Y por ejemplo para mí esto es eso. Entonces nunca me he aburrido, nunca me he cansado, cansado entre comillas, ¿me entiendes? Entonces el día que yo no encuentre esa satisfacción o eso, entonces cambiaría. Pero me parece ahora mismo muy difícil. Entonces esas ganas que tienes de salir, de correr y que no te importa si llueve, si nieva, si hace viento, si hace frío. Eso es lo que te hace a veces más fuerte. Es decir, luchar un poco contra todo este tipo de inclemencias y de inconvenientes que tienes día a día y salir. Salir todos los días. Todos los días me refiero que, bueno, descansas uno a la semana o cada 10 días, cada uno un poco. Entonces eso es lo que te, igual también es verdad que es lo que te hace estar en este punto de forma. No, yo no voy buscando hacer las carreras para ganarlas. Eso viene, es un añadido. Surge porque he surgido, pero no busco eso. O sea, yo busco sentirme bien, ¿sabes? Es decir, he salido, he dado lo que tenía que dar y ha salido como ha salido. O sea, yo me tengo que sentir a gusto porque cuando acabo pienso, mira, lo he hecho lo mejor que podía. ¿Has quedado primero? Bien. ¿Has quedado el 20? Bien. Bien, y si ganamos mejor, ¿no? Bueno. Venga, pues mil gracias, Salva, y mucha suerte mañana y para la temporada, ¿vale? Bueno, gracias a ti, Maja. Venga. Gracias.